Francisco, esto es paciencia y mucha tolerancia. ¿Y esperar cuándo? Bueno, eso no te lo puedo asegurar. Sí puedo decirte que en estos casos la evolución es lenta. ¿Tu hija vino a verla? No, no, va a venir a la tarde. ¿Está sola ahora? No, está con su papá. ¿A qué te referís? Sí es factible la posibilidad de que esté embarazada. El golpe en la cabeza fue muy fuerte. Y si bien sus signos vitales son normales, tenemos que descartar cualquier tipo de secuela. En este momento le estamos haciendo las placas. Yo les pido, por favor, que tengan un poco de paciencia. No tengo tiempo, dame la plata ahora. Te dije que te fueras ahora. ¿Qué pasa acá? Nada, Ricardo, ya se iba. Porque vos no tenés los huevos para amenazar a nadie, maricón. Yo soy tan peligroso como vos, Gretel. Ahora mismo podría levantar la voz y contarle a todo el pueblo mi historia con Cosme. Atención a todos. Levanten sus copas. Quiero proponer un brindis. Por favor. ¿Qué haces acá? Doctor, ayúdenme. Me tienen encerrado. No, doctor. No, 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 no. Disculpe, señora, pero me tengo que ir. Tengo el negocio cerrado. ¿Cómo anda el negocio? Mi sueño era viajar. ¿Ah? Ser marino. Uy, igual que yo. Los mares, ¿verdad? Si me hubiesen dicho que mi profesión iba a pasármela todo el tiempo tomando medidas, yo creo que me hubiese dedicado a otra cosa. People of Color. Sonido de suercito. Daw��요. Los mares.